Alabe al Señor que alza al pobre Alabe al Señor que alza al pobre Alabe, siervos del Señor Alabe el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y por siempre Alabe al Señor que alza al pobre El Señor se eleva sobre todos los pueblos Su gloria sobre los cielos Que como el Señor, Dios nuestro Que se eleva en su trono Y se abaja para mirar al cielo y a la tierra Alabe al Señor que alza al pobre Levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para sentarlo con los príncipes Los príncipes de su pueblo Alabe al Señor que alza al pobre Alabe al Señor que alza al pobre Alabe al Señor que alza al pobre Al cine Gracias.